Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Que usted también pueda formar parte de esta causa que queremos nosotros aportar a cada niño que pues tenga la oportunidad de encontrarse con nosotros en ese momento, de regalarle un juguete a mi barrio, a los niños de mi barrio, específicamente nosotros acá en Santiago. Vamos a seleccionar varias zonas dependiendo lo que pues tengamos a disposición. Por eso estamos motivando de que usted si tiene la facilidad de desprenderse de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares o su moneda local, tiene aquí las funciones de los superchats y los stickers para así también colaborar con nosotros. Si usted no sabe bregar con YouTube, tiene ahí debajo también un link, el primer link que usted va a encontrar ahí debajo del video, ahí, es de PayPal para que usted lo pueda hacer también vía esta aplicación de transferencia. PayPal, le da la función a usted directamente de cómo usted transferir y aportar a nuestra causa un juguete pa' mi barrio. Vamos a esto, señores, la NBA, se dan muchas cosas y como vemos muchas figuras emblemáticas de tanto de la industria anglosajona, en el día de ayer, Anuel AA y Yerina Más Viral se encontraban viendo al rey, LeBron James. De verdad, estaban compartiendo un momento de ocio. Sí, viendo el partido, el cual ganaron Los Ángeles Lakers, ganaron, trabajó Westbrook, trabajó ahí Reeves también, el que yo cojo. Reeves, trabajaron todos, Anthony Davis, LeBron, hicieron lo que se tienen que hacer. La aplicaron. Sí, como lo aplica mi equipo con el Conejo, así mismo lo aplicaron ellos ayer contra el exponente. En unas imágenes que vamos a presentar ahí a continuación se ve a Anuel y a Yerina Más Viral compartiendo Conejo, disfrutando del partido, por favor producción cuando usted pueda, disfrutando del partido, muy acaramelado, los fanáticos compartiendo con ellos y todo lo que sigue y todo lo demás. Vemos ahí al rey, LeBron James, de tres y la encesta Conejo. Yo debería ser narrador de baloncesto, loco. Vemos a Anuel ahí al fondo, Anuel y Yerina Más Viral. Con cara de que no entiende nada de basquetbol, pero yo creo que Anuel sí, Anuel sí sabe ni basquetbol. Yerina no debe entender. Yerina lo que tiene cara que está esperando un hot dog que se antojó. Sí, sí, ay, ay, yo quiero un hot dog. Yerina, está hueso de Nacho. Sí, sí, sí. Eh, y eres conocido, ¿no está aquí? Esa es la cara de Yerina. Yerina está buscando a reconocido ahí en ese juego de los Lakers. El cual, mira, se ve ya grabando y muy bien. Anuel también compartió con varios fanáticos donde se tiró fotos con fanáticos, firmó autógrafos. Muchos, algunos jugadores también se acercaron a él. Sí. Vemos ahí, mira, se acercaron a él. ¿Ese cuál? Magif, ese no es. No, no. Ese, ese, déjame ver. No lo vi bien, pero vamos a reflejarlo ahí. Varios jugadores se acercaron a Anuel y pues, verdad, los saludaron. Le dijeron a Chupavio, vamos a Puerto Rico en breve, en verdad. Cuando es que termine. El mexicano, sí, pero no me acuerdo. Toronco, algo así. Sí, termine. Comienza con Tocano. Tocano, 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 sí. Vemos ahí muchos fanáticos. Parle autógrafos. Sí, firmando autógrafos. Anuel AA, qué bonito. Qué bueno, qué bueno que lo haga de esa manera. Debo tapar de peso más dentro de ahí. Sí, fuera, esto es lo que quería resaltar. Y fuera de la arena donde estaban jugando los Lakers, que esa es la arena de Los Ángeles Lakers. La misma que utilizan para Los Ángeles Clippers también. Sí. El Staple Painter. ¿Oíste, conejo? En inglés, Staple Painter. Ya usted sabe. Anuel hizo donación a unos fanáticos que se dedican a vender. Unos niños, era que estaban ahí. Sí, fanáticos del baloncesto que se dedican a vender los dulces afuera de los estadios y la cosa. Hizo una donación significativa. Parece que le compró, si te propongo, lo puede poner al final ahí, por favor, el video. Compró varias... Golocinas, sí. Golocinas, ¿no? Lo compró todo porque le dio un menudo ahí que esos muchachitos van a durar fácilmente y siempre entero comiendo ahí con ese menudo. Y también estaba la familia, se ve el padre detrás. Se ve como los dos hermanitos ahí. Y qué bueno de que Anuel también forma parte de noticias buenas y positivas. Y Anuel negativa también, como ya usted sabe. Claro, exacto. No, hay que afloje su par de pesos así mismo. Que ayude. El Cripto Harina se llama ahora, ¿verdad? Se llama el Cripto Harina. Que le vas a cambiar el nombre porque entonces la criptomoneda, ya tú sabes, va un pico por ahora. Ahora, maestro, esos asientos que él tenía ahí adelante son caribeños. Sí, pero en muchas ocasiones también se hacen invitaciones a figuras que puedan sumar al marketing del juego. No sé si me entiendes. O sea, no es lo mismo tú compras un asiento adelante donde tú no tienes una figura. Donde tú vas a tener ahí a Anuel. Donde tú vas a tener, por ejemplo, a un Dessel Washington. Exacto. Que le va a quedar a Drake. Tú sabes que eso tiene un plus, tiene un costo. Y en muchas ocasiones se venden más por las personas que estén ahí. El level ratings. Exacto, en esa parte. Me gustó mucho ver a Anuel compartiendo de esta manera. Él lo ha hecho en muchas ocasiones eso. Por favor, producción, aquí exacto. Pero en este juego, obviamente fuera de nuestro radar acá de la parte latina, porque es un juego que está fuera de Puerto Rico, Miami y el radar de latino, ¿verdad? Sí, sí. Es un radar fuera de los latinos que se fue a disfrutar ahí a Los Ángeles. O sea, al parecer ya Jairín tiene visa simple y llana. Simple y llana, ya. Como artista. ¿Y cómo se llamaría esa categoría? ¿Acompañante de artista? No, no era B1 esa. B1, creo que sí. B1, sí. O sea, qué bueno que Anuel pues realizara. La de novia, la K1. Exacto, la K1, la de novio también. Sí, pero de novio cuando tú tienes que casarte ya es obligado. Sí, le dan 90 días. Ya se casó, pero bueno. Ya soy de pareja, ya soy de compromiso. Nada, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones ahí debajo. Dentro de esto mismo, Conejo, que es bueno resaltar es que no es sorprendente porque Anuel es fanático del baroncesto. Claro, y del hebreo en particular. Él lo ha hecho en muchas ocasiones. Incluso, ya la gente sabe que compró, adquirió y perdió también el equipo de los capitanes. De Arecibo. Capitanes de Arecibo, ya no es parte de eso. Se lo vendían a otra gente ahí. Lo compró y lo perdió, maestro. Sí, lo perdió porque esas franquicias, tú sabes que no son para siempre. Eso es como la franja desde los conchos aquí. Tú la compras, pero tú la quieres vender, te la compras otra, vende otra. O sea, es algo que no sustancialmente es tuyo propio, sino de que tú adquieres para comercializarlo o invertir. Pero bueno, Anuel AA, que buscando, como no sé, porque yo siento como que él está buscando como bajarle un ching al dilema. Pero metió la pata con la flor catalella. O sea, que usted cree que él está haciendo esto para bajar al calentón. Sí, pero más también para él disfrutar. Anuel siempre ha disfrutado del baroncesto. Sí, es verdad, es verdad. O sea, no podemos tampoco ser mezquinos de que no, porque es que buscando sonido. No, no le gusta, le gusta. Estamos resaltando el hecho de que él fue, estaba ahí, aportó, compartió con los fanáticos, compartió con los jugadores que estaban también ahí. Yaeli se antojó. Se antojó, estaba buscando a reconocido, no lo encontró. Exacto. Pero bueno, ahí usted tiene lo que sucedió, lo que hubiese sido sorprendente también. Hubiese sido una foto de él con los jugadores completos. Dentro de lo mismo. O con el mismo Lebrón. Lebrón subió, reposteó una historia de Anuel. Ah, sí, sí. Reposteó una historia de Anuel, donde él grabó a Lebrón haciendo un... Un tiro. Un aliú, que fue un donqueo, creo que fue. Un donqueo. Sí, un donqueo. Pero bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Mantenemos cerca siempre de usted. Esta es la Meca Urbana. Meta en mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.